Muy buenas, hoy os muestro cómo preparar otro de mis platos favoritos. Es un atún marinado con salsa de soja kikoman y acompañado con una refrescante ensalada de hinojo. Es una receta mediterránea y otra forma muy sabrosa y sencilla de comer atún a la plancha. Para la marinada vamos a necesitar 3 lomos de atún para 4 personas. En total deben pesar aproximadamente 600 gramos, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, 50 gramos de aceite de sésamo tostado, 25 gramos de semillas de sésamo, pimienta recién molida y 100 gramos de salsa de soja kikoman. Esta salsa de soja realzará el sabor de los ingredientes. Para la ensalada una lima, un bulbo de hinojo y 50 gramos de rúcula. Y para terminar el plato un chorrito de aceite de oliva virgen extra, una pizca de flor de sal y otra pizca de pimienta recién molida. En una fuente grande colocamos los trozos de atún. El pescado lo he congelado como mínimo 24 horas antes de utilizarlo. Para que se haga uniformemente lo he cortado en triángulos. Cada lado mide unos 7 centímetros y de grosor tienen aproximadamente 3 centímetros. Añadimos la salsa de soja kikoman. Kikoman tiene varios tipos de salsa de soja. Yo voy a utilizar la clásica pero también tiene salsa de soja baja en sal y sin gluten. Además, esta salsa de soja se elabora según la receta tradicional japonesa, usando solo 4 ingredientes puros, soja, trigo, agua y sal. Me parece que queda muy rica en las ensaladas y también con las verduras. Desde que la descubrí no falta en mi despensa. Si no la conocéis os animo a que la probéis. Echamos también el aceite de oliva virgen y el de sésamo, un poco de pimienta y espolvoreamos la mitad de las semillas de sésamo. Les damos la vuelta y les ponemos por el otro lado más pimienta y el resto de las semillas. Dejamos reposar como mínimo 30 minutos a temperatura ambiente. Para que el atún quede bien perfumado por todos los lados, cuando lleve 15 minutos le damos la vuelta y mientras sigue reposando preparamos la ensalada. En un bol con agua y cubitos de hielo ponemos la rúcula y la dejamos a remojo 10 minutos. Limpiamos el hinojo, lo partimos por la mitad y cada mitad en dos partes. Lo vamos a cortar en láminas muy finas y cuando lo tengamos todo cortado lo echamos también en un bol con agua y cubitos de hielo y lo reservamos durante 10 minutos. Con un rallador fino rallamos la piel de la lima y la cortamos por la mitad. A los 10 minutos escurrimos muy bien el hinojo y la rúcula y pasamos a un bol. Añadimos la ralladura de la lima y su zumo y reservamos mientras hacemos el pescado. Para evitar que el pescado se seque vamos a colocar un trozo de papel de horno en la base de la sartén. Para ello lo doblamos de la forma que estáis viendo. Medimos colocando la punta en el centro, cortamos el sobrante y hacemos un agujero en el centro para permitir la evaporación. Cubrimos el fondo de la sartén con el papel y la calentamos a fuego máximo durante un minuto o dos. Cuando esté bien caliente escurrimos el atún y lo colocamos en la sartén. La marinada la vamos a reservar. Doramos todos los lados. Si la sartén está bien caliente este paso os llevará un par de minutos aproximadamente. Primero se suele marcar bien el atún a temperatura alta para formar una costra por fuera y dejar el centro casi crudo, pero el punto de cocción siempre debe ser a vuestro gusto. Luego bajamos el fuego y seguimos dándole vueltas regularmente hasta que esté a nuestro gusto. Lo que suelo hacer para saber que el atún está al punto es pincharlo con un cuchillo en el centro. Lo saco y lo coloco en el dorso de la mano. Si la punta del cuchillo está fría es que le queda un poco. Si está templada es porque el atún está al punto, es decir, rosadito por dentro. Y si la punta quema es que ya se nos ha pasado. Cuando lo tengamos lo retiramos de la sartén y lo dejamos reposar unos 15 minutos. Luego lo cortamos en láminas finas. Es importante utilizar un cuchillo afilado en este paso. Como veis podéis dejarlo más hecho o casi crudo por dentro. Echamos un poco de la marinada en la ensalada y mezclamos bien. Y para terminar esta receta colocamos unas lonchas de atún en un lado del plato y en el otro un poco de ensalada. Sobre el pescado, chorrito de aceite de oliva, un poquito de pimienta recién molida y pizca de sal. Espero que os haya gustado la receta. En el blog os dejo todos los ingredientes bien detallados y si os animáis podéis dejar un comentario diciéndome en qué recetas os gusta utilizar salsa de soja. Y nada más, nos vemos por las redes sociales. Millones de gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Chao.